Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado. Una semana más, queridos hermanos, desde Aranda de Duero, tengo la alegría de compartir con vosotros esta reflexión semanal del Evangelio de cada domingo. Soy Eduardo, sacerdote, y hoy celebramos el vigésimo domingo del tiempo ordinario, cuya liturgia comienza con la antífona de entrada diciendo Fíjate, oh Dios, escudo nuestro, mira el rostro de tu ungido, porque vale más un día en tus atrios que mil en mi casa. Comenzamos leyendo el Evangelio de San Mateo capítulo 15, en el que se nos narra el encuentro de una mujer en principio pagana, Es decir, que no pertenecía al pueblo de Israel, al pueblo de la promesa, a la descendencia de Abraham, con Jesucristo, el Salvador, el Hijo de Dios vivo, dice así el texto En aquel tiempo Jesús salió y se retiró a la región de Tiro y Sidón. Entonces una mujer cananea, saliendo de uno de aquellos lugares, se puso a gritarle Ten compasión de mí, señor hijo de David. Mi hija tiene un demonio muy malo. Él no le respondió nada. Entonces los discípulos se le acercaron a decirle, atiéndela, que viene detrás gritando. Él les contestó, solo he sido enviado a las ovejas descarriadas de Israel. Ella se acercó y se postró ante él diciendo, señor, ayúdame. Él le contestó, no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos. Pero ella repuso, tienes razón, señor, pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Jesús le respondió, mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas. Y en aquel momento quedó curada su hija. Os confieso que cada semana me cuesta más hablaros del Evangelio. Y no porque no encuentre ideas, sino porque me veo obligado a centrarme y a centrar la reflexión del Evangelio en un punto muy concreto cada vez. Son tantas las cosas que nos dice el Evangelio, pero la gran pregunta no es qué dice el Evangelio, sino qué nos dice a nosotros el Evangelio. ¿Qué me dice a mí el que una mujer pagana se acerque a Cristo, que por cierto estaba paseando por tierra de paganos, y le diga, ten compasión de mí, señor hijo de David? ¿Qué nos dice a los cristianos del siglo XXI? ¿Qué nos dice el contemplar el mundo en el que vivimos, con tanta confusión, un mundo, y me atrevo a decir también una iglesia, donde ya no sabemos dónde está el norte, el sur, el este y el oeste? ¿Qué nos dice este pasaje? ¿Qué nos está gritando el Evangelio, que es palabra viva, y por tanto es palabra para nosotros hoy, para la iglesia hoy? ¿Qué nos dice el Evangelio de San Mateo? La mujer cananea es imagen de un mundo que muere por falta de conocimiento de Cristo. Un mundo que se aleja cada vez más de Dios, un mundo donde hemos sustituido la palabra viva de Dios, los mandamientos de Dios, el amor de Dios, la ley de Dios, el reino de Dios, por una pseudo-religión, pseudo-científica, que tiene sus propios sacerdotes, sus propios profetas, sus propios rituales, sus propias leyes, sus propios dogmas, su propia norma anti-humana, ¿qué nos dice el Evangelio de hoy? Mi hija tiene un demonio muy malo, le dice la mujer a Jesús. La mujer cananea, el mundo sin Dios, le grita hoy a la iglesia, mi futuro es demoníaco. Mi hija, mi futuro, tiene un demonio muy malo, podría haber dicho mi padre o mi madre, no, es mi hija, es lo que viene. Lo que se acerca al mundo sin Dios es un mundo sin humanidad, es un mundo sin respeto, es un mundo lleno de tiranías. Entonces, esto nos dice el Evangelio de hoy, o al menos me lo dice a mí. Esta mujer cananea simboliza al mundo pagano en el que vivimos, que se postra ante Cristo, consciente o inconscientemente, y le dice, Señor, ten compasión de mí. Hijo de David, ten compasión de mí. Y nosotros los cristianos, los que creemos y queremos estar junto a Jesús, parece que le tenemos que sacudir al Señor y decirle, Señor, mira que esta mujer nos persigue, haz algo, haz algo por ella. Mira que el mundo muere por falta de conocimiento. Mira que las tiranías han entrado en tu iglesia. Mira que ni siquiera ya los de dentro tenemos claro el camino por el que tenemos que caminar. Mira que lobos rapaces han entrado en tu viña y la estarán destrozando. Mira, Señor, levántate, haz algo por esta mujer, haz algo por nosotros. Y Jesús les responde, solo he venido para las ovejas descarriadas de Israel. La misión de Jesús tenía que estar circunscrita a la predicación dentro de los límites del pueblo de Israel. Sería después de Pentecostés, cuando el Señor mismo diría a sus apóstoles, id al mundo entero y predicad el Evangelio a toda criatura. Id al mundo entero y preparad a los hombres para mi llegada, porque volveré. Vuestra misión, la misión de la iglesia, consiste en anunciar el Evangelio al mundo entero. Y una vez anunciado al mundo entero, y una vez que suceda lo que yo os voy a decir que va a suceder, volveré. Volveré para pedir cuentas a cada uno de los talentos que se le dieron. De los talentos que puse en vuestras manos para hacer que este Evangelio llegue a los confines del mundo. Y para decirles a los discípulos que no es la raza ni la lengua, ni el pueblo, ni la estirpe lo que agrada a Dios, sino la fe, pone a prueba la fe de esta mujer. Como diciendo, si esta mujer, en principio pagana, y para la que no está abierto el tesoro de la bendición que Dios dio a Abraham porque no pertenece al pueblo, si a esta mujer por su fe le voy a conceder lo que me pide, por vuestra predicación, por vuestra lucha por el reino de Cristo, yo también haré maravillas en aquellos que con humildad se acerquen a mí. Así que, la aplicación más inmediata que encuentro a este texto es la de preguntarnos a los católicos, a los que estamos en torno a Jesús, queremos ser sus enviados en el mundo, preguntarnos si estamos siendo fieles a su palabra, a su mensaje, a su camino, a Jesucristo si nuestra fe es por lo menos parecida a la de esta mujer en calidad y en magnitud. Llevo unos días leyendo un libro que os voy a recomendar a todos. Es un libro de guerra para tiempo de guerra. ¿Sabéis que en tiempo de guerra cuando tienes que echar a correr de tu propia casa pues tienes dos minutos para meter en la mochila lo que vas a necesitar aquello de lo que no puedes de ninguna manera prescindir? Economía de guerra significa economía de subsistencia básica. Bueno, un libro de guerra que no podemos olvidar en este momento importantísimo para la historia de la iglesia es un libro que fue escrito en el año 1992 apuntad bien fue escrito y publicado por San Juan Pablo II con la firma y el apoyo de los más de dos mil obispos de aquella época. Menudo libro, ¿eh? Esto es un señor libro. No es, no, que lo ha escrito Pepita y Juanito, no. Los últimos iluminados del momento, no. O que se han juntado ahí cuatro a charlar y a hacerse preguntas sobre vamos a ver qué vamos a hacer ahora con la iglesia. Nos hemos reunido y después del café hemos decidido que a partir de ahora la iglesia pues ya no va a enseñar lo del evangelio porque eso se quedó anticuado sino que nos vamos a poner al día con las ideologías de moda. No, 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 no. Esto es un libro serio, serio. Nada de payasadas. Un libro serio. Este libro se titula Catecismo de la iglesia católica. ¡Guau! Menudo descubrimiento, diréis. Pues sí, pero el problema es que aunque sabemos que existe no lo leemos. Porque si lo leyéramos más a menudo no estaríamos donde estamos. La iglesia no habría llegado a donde está y por supuesto el mundo no habría llegado a donde está. Si la iglesia hubiera dado sabor, si la iglesia fuera siempre fiel al mandato de Cristo de anunciar el evangelio, tendríamos más mártires y menos tiranos en el mundo. Habría más fe en el mundo como la fe de esa cananea que aunque no sabía nada del catecismo, se fiaba de Jesucristo. Hijo de David, ten compasión de mí, que mi futuro está muy negro, que mi hija tiene un demonio y que la atormenta y que la quiere quitar la vida. Le quiere quitar la vida, como diría mi hermano. No, la quiere. Eso es un error de los castellano-leoneses. Le quiere quitar la vida. Catecismo de la iglesia católica. Queridos hermanos católicos, catecismo de la iglesia católica es la guía y el mapa de nuestra fe. Es la guía y el mapa de todo lo que tenemos que decidir, si es que hay algo que decidir, en relación con el futuro próximo de nuestra amada iglesia católica. No hemos venido a corregir al Señor. Aquella mujer podía haberle dicho no, es que mi hija se autopercibe así, tiene la piel más blanca que un papel pero se autopercibe como afroamericana y exige que todos vosotros respetéis su autopercepción. Ella es afroamericana. La mujer es humilde y le dice Señor, mi hija tiene un demonio. Y en el catecismo de la iglesia católica, como os decía, encontramos este camino de la humildad para poder llegar a Dios. A ninguno de vosotros, queridos amigos, se os escapa o os parecerá fuera de lugar que yo insista tanto en la defensa de la fe. ¿Por qué hablamos tanto de defender la fe? Pues porque el rebaño de Dios está en peligro. Y en tiempo de guerra hay que defender. En tiempo de invasión hay que reconocer al enemigo en primer lugar. Todo aquel que os venga predicando un evangelio que no es el evangelio que os hemos predicado, que sea anatema, que sea expulsado. no lo dejéis entrar en vuestra casa. No hagáis caso, aunque vengan disfrazados de ovejas, son lobos rapaces, porque lo que predican no es el evangelio de Jesucristo. Aunque tengan los sillones de preferencia en el banquete de bodas, no están invitados a la boda, son falsos invitados a la boda. Aunque tengan autoridad sobre vosotros, no les hagáis caso. Sed astutos, sed sagaces como serpientes y sencillos como palomas. ¿Y cómo podemos identificar dónde está la verdad y dónde no está? Os acabo de dar la clave. Catecismo de la Iglesia Católica. Y es curioso porque el otro día di con un texto que me llamó poderosamente la atención. Empecé a leerlo por el apartado del credo, el más importante. La primera parte del catecismo es el credo. Va desarrollando frase por frase los artículos del credo. Creo en Dios Padre, qué significa que es todopoderoso, qué significa que es bueno, qué significa creo en Jesucristo. Y hay un apartado ya hacia el final del credo cuando habla de la venida de Cristo que, como os digo, me llamó poderosamente la atención y que voy a leer para vosotros. Su lectura es muy impactante, al menos a mí me impactó, porque sin quererlo encontré en ello muchos elementos de lo que está viviendo la Iglesia Católica en este momento. Os lo leo sin más preámbulos. Dice así. Es el número 675, la última prueba de la Iglesia y viene después de el glorioso advenimiento de Cristo. Voy a leer desde el 673. Desde la ascensión el advenimiento de Cristo en la gloria es inminente. Ojo, es inminente. Apocalipsis 22 siempre lo ha sido, aun cuando a nosotros no nos toca conocer el tiempo y el momento que ha fijado el Padre con su autoridad. Este acontecimiento escatológico es decir, del fin de los tiempos se puede cumplir en cualquier momento. Aquí da el catecismo un montón de citas del Evangelio, de las cartas de San Pablo, de los hechos de los apóstoles. Aunque tal acontecimiento y la prueba final que le ha de preceder estén retenidos en las manos de Dios. Es decir, solo Dios puede dar autoridad, autorización a que la historia avance según lo pronosticado por Cristo. para su llegada gloriosa. Bueno, el Señor va a venir. Nos dice San Pablo, nos dice Jesús, nos dice San Pedro. Salto al número 675, la última prueba de la Iglesia. ¿Cuándo va a venir el Señor? ¿Qué va a suceder en la Iglesia antes de que venga el Señor? Dice así, antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. Lucas 18, Mateo 24. Una prueba final que sacudirá la fe, la fe de numerosos creyentes. La persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra, Lucas 21, Juan 15, la persecución que acompaña a la peregrinación sobre la tierra de la Iglesia, esta persecución desvelará el misterio de iniquidad, el misterio de maldad bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas. Solución, problema, crisis, soluciones, miedo, ofertas por parte de los pseudo-religiosos. Bueno, una forma de impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. Fijaos, el precio que habrán de pagar los creyentes, los hombres, será la apostasía de la verdad. Renunciar a la verdad del Evangelio a cambio de una falsa solución a aparentes problemas. Cuando os digan viene el hijo del hombre, está aquí, está allí, no vayáis, no vayáis detrás de ellos. Cuando os digan ya llega el Mesías, hay terremotos, hay incendios, hay pestes, no les hagáis caso, no les hagáis caso, no vayáis, os están distrayendo, os están alejando, lo que realmente quieren de vosotros es meteros miedo, ¿para qué? Para que por medio del miedo apostateis de la verdad, para que os hagáis ídolos, para que pongáis vuestras manos, vuestras vidas en las manos de tiranos, de aparentes dioses, que lo único que buscan es vuestra esclavitud. Sigo leyendo. La impostura religiosa suprema es la del anticristo, es decir, la de un pseudo-mesianismo, un falso mesianismo, en que el hombre se glorifica a sí mismo, colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en la carne. Fijaos, este anticristo y este pseudo-mesianismo lo podremos reconocer en una teología donde el hombre se da gloria a sí mismo y no a Dios. Antiguamente los pecadores decían Señor, soy pecador, como esta mujer de Cananea. Señor, mi pecado es grave, necesito tu perdón. Ahora no. Ahora la nueva teología que nos quieren imponer es una teología donde ya no está Dios en el centro, ya no se abra en términos de redención, de pecado, de gracia. Si os dais cuenta, todas esas palabras han desaparecido. Ahora se habla de percepción, de fraternidad, de hermandad, de acogida, de que qué alegres y qué felices nos sentimos estando juntos, de que vamos a abrir el espacio por medio de un falso ecumenismo donde todo cabe, todo vale, todo sirve, todo da igual, porque en el fondo, fijaos, el hombre se glorifica a sí mismo poniéndose en el centro y desplazando del centro a Dios. Ya no se habla del pecado y de la salvación, ya no se habla de arrepentimiento, ya no se habla de conversión, sólo se habla en términos humanos, en términos horizontales, acogida, pluralidad, riqueza, humana, salud, buscamos la salud, cerrando iglesias, la apostasía de la verdad es el precio que estamos pagando por una impostura religiosa, llevada a cabo por los tiranos de este mundo, con esa nueva religión del ecologismo, de la cultura de género, con esa nueva religión del subjetivismo, yo me percibo así y quiero que me respetes, con esa nueva religión donde lo que antes era pecado ahora se llama derechos, tengo el derecho de pecar y si tú lo sigues llamando pecado a mi derecho, yo te voy a meter en la cárcel porque tú me estás odiando, delito de odio, otra absurdez el delito de odio, quieren que la Biblia borre los capítulos donde se habla de pecado, quieren que la Biblia deje de hablar sobre el hombre y la mujer como creados por Dios con un proyecto de familia y de llenar el mundo, quieren meternos en la cabeza a base de engaños de que sobramos la mitad cuando los que sobran son ellos si es que sobra alguien, quieren meternos en la cabeza de que la misión del mundo y de la iglesia es la de cuidar el planeta, quieren meternos en la cabeza de que el pecado no existe, que es una impostura de la iglesia, que es una imposición de la iglesia y estos tiranos de los poderes civiles cuentan con la colaboración por supuesto de falsos pastores y yo diciéndolo me estoy metiendo en problemas por supuesto porque a nadie le gusta que le desenmascaren pero mi misión como sacerdote no es no meterme en problemas yo no me he hecho sacerdote para no meterme en problemas o para vivir de un sistema yo me he hecho sacerdote para hablar de Jesucristo y de la verdad y si Jesucristo y la verdad Jesús hijo de David ten compasión de mí exigen que llamemos al diablo diablo mi hija tiene un demonio que la atormenta pues tendremos que hacerlo porque el amor al mundo la verdadera misericordia que tenemos hacia el mundo tiene que ser la única misericordia capaz de salvarlo que es una misericordia que desenmascara el mal y lo expulsa de la vida Jesús al final termina diciendo que se cumpla según tú deseas y en aquel momento quedó curada su hija el mundo solo va a sanar cuando los sacerdotes y obispos que queremos ser fieles al evangelio ojalá se apunten todos nos levantemos contra cualquier especie de tiranía humana o religiosa que busca quitar a cristo de en medio que busca quitar a dios que busca cambiar los valores del evangelio que son los valores eternos de dios e imponernos una falsa religión una impostura religiosa como os digo tristemente se está haciendo con la colaboración consciente de personas importantes dentro de la iglesia para colocar al hombre en el centro y quitar a dios sigo leyendo porque si no no acabo nunca esta impostura del anticristo aparece esbozada ya en el mundo cada vez que se pretende llevar a cabo la esperanza mesiánica en la historia lo cual no puede alcanzarse sino más allá del tiempo histórico a través del juicio escatológico que nos dice el catecismo que no podemos atraer el cielo a la tierra que no podemos intentar ofrecer al mundo un paraíso en esta tierra que eso es falso que el que viene con esas prerrogativas una esperanza mesiánica dentro de la historia nos está engañando solo puede alcanzarse el cielo en el más allá del tiempo histórico a través del juicio de dios en el final de los tiempos por tanto todas esas predicaciones donde lo que buscan es hacernos pensar que existe el espejismo de un mundo maravilloso de colores donde todos nos queremos donde todos nos llevamos bien donde todos bailamos en torno en torno a a un libro precioso donde no se dice nada pero que su título se llama fraternidad universal todo eso es falso es una impostura incluso dice en su forma mitigada la iglesia ha rechazado esta falsificación del reino futuro en el nombre del milenarismo con el nombre perdón de milenarismo querer traer a este mundo lo que solo Dios nos puede dar sobre todo bajo la forma política de un mesianismo secularizado fijaos de un mesianismo sin Dios de un mesianismo horizontal os traigo la salvación wow hemos inventado la pastilla de la eternidad de la inmortalidad hemos inventado el último invento la inteligencia artificial que va a traer todos los bienes bueno pues esto dice el catecismo forma parte del anticristo no podemos pactar con el mal con pseudo mesianismos secularizados es decir sin Dios y dice Pío XI en su carta Divini Redemptoris son intrínsecamente perversos estos mesianismos secularizados condenados condena condena perdón los errores presentados bajo un falso sentido místico de esta especie de falseada redención de los más humildes Gaudium et Spes número 20 termino con el último número porque si no no acabo nunca la iglesia solo entrará en la gloria del reino a través de la última pascua en la que seguirá a su señor en su muerte y resurrección fijaos la iglesia solo entrará en la gloria del reino a través de la última pascua de la última muerte y resurrección donde tendrá que seguir a su señor en su muerte y resurrección la iglesia tendrá que morir y resucitar el reino no se realizará por tanto mediante un triunfo histórico de la iglesia no el objetivo de la iglesia no es que todo el mundo esté bajo su dominio no bajo su cuidado y amor de iglesia universal no esto es el catecismo de la iglesia católica yo no estoy hablando por mí mismo yo soy sacerdote de la iglesia católica y me toca predicaros el evangelio y el catecismo de la iglesia católica el reino de cristo la plenitud del tiempo final no se realizará mediante el triunfo histórico de la iglesia en forma de un proceso creciente sino por una victoria de dios sobre el último desencadenamiento del mal ojo dios aparecerá en el mundo como la solución suprema y definitiva ante el desencadenamiento del mal no sé si os suena pero es que a mí me suena todo yo miro al mundo de hoy y leo esto y digo pues no tiene que faltar mucho porque el desencadenamiento del mal es que yo no sé cuánto más vamos a tener que ver de mal que hará descender desde el cielo a su esposa toma ya que bonito veis la esperanza esto me encanta hará descender desde el cielo a su esposa la iglesia el triunfo de dios sobre la rebelión del mal tomará la forma de juicio final que bonito decía benedicto 16 gran santo padre yo le canonizo yo le canonizo y le nombro santo padre directamente porque es el pontífice que nos ha abierto la mirada sobre la realidad del evangelio y la venida de cristo dice benedicto 16 que el juicio final pasará de ser algo temido algo deseado algo deseado que venga a dios y juzgue que venga a dios y dé a cada uno su premio pero para eso tenemos que ponernos del lado de dios para eso tenemos que ser batalladores dios no nos ha traído al mundo para estarnos muertos mirando desde detrás de la valla a ver como el torero torea no aquí no hay toreros y danzantes aquí somos todos protagonistas la rebelión el triunfo de dios sobre la rebelión del mal tomará la forma de juicio final después de la última sacudida cósmica de este mundo que pasa toma ya toma ya segunda carta de pedro 3 después de la última sacudida cósmica de este mundo que pasa dejo aquí mi reflexión de hoy le agradecemos a la mujer cananea que nos haya inspirado que nos haya animado a vivir la fe y que nos haya recordado que hay un catecismo de la iglesia católica que es el abc de la vida de la iglesia y que quien se sale de él se sale de la tradición y de la gracia que dios nos da por medio de su amada iglesia católica queridos hermanos este mensaje es un llamado a la esperanza el triunfo es de dios pero la manera del triunfo es también la manera de dios la manera de dios no queramos que dios triunfe a la manera humana no queramos permanecer al margen de esta gran batalla entre el bien y el mal para la que el señor nos ha llamado primero en nuestro propio corazón segundo en nuestra familia tercero en nuestra parroquia y cuarto allí donde se nos pida cuenta de nuestra fe estamos llamados a predicar a jesucristo su palabra su verdad su único y eterno evangelio el único camino que nos lleva al cielo repito el único dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén y que la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre todos vosotros de dios